Baby me llamo más tarde que fiesta, salimos en la madrugada, bailando, gritando hasta el amanecer Baby me llamo más tarde que fiesta, salimos en la madrugada, bailando, gritando hasta el amanecer Este es el siguiente día Que estamos aquí Ahí era la noche Bueno, por eso, we are home, super late Vamos a quitar el maquillaje y vamos a bañar y vamos a reglar Estoy chulingando, me voy a grudar Este es el siguiente día Estaba olvidando el chiste de aquí Y voy a entrar en el bar Me gusta, es f***ing hot as f*** Ya, uno, uno ¿Los ahí está? ¿Dude? No No cosméticos Pará en el video, no sé si vieron en el video esta haciendo un chingo de calor por eso estoy arreglada porque el rato viene al baile so estoy tuned for that right now she's gonna go check us to eat so I'm not sure where we're going but I have my hat and my shades because esta perro el sol, literally hay alberca? y 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